...y mientras escuchábamos mi sangre palestina de Mohamed Asaf, que es el leitmotiv de este programa, tenemos el gusto, según nos comunicó Diana Itati, de poder charlar con el primer consejero y encargado de negocios de la Embajada Palestina en la Argentina, a cargo del rol de embajador, que desde hace casi cuatro años desempeña esa función. Te saludamos con respeto y fraternidad, Rial Jalalabi. Hola Santiago, buenas tardes, muchas gracias por recibirme su programa Olivos y Piedras. Sí, para nosotros es un honor que estés con nosotros, porque además de que valoramos tu persona, valoramos a la Embajada Palestina en general y al pueblo palestino en particular. Por eso, bueno, es un gusto y queremos, a su vez sabemos que tenemos muchísima información actualizada. Bueno, por ejemplo, desde el 7 de octubre hasta ahora, cuatro meses y cinco días, ya debe haber como 34.000 muertos alrededor, ¿no? Sí, señor. Ya llevamos desde el famoso 7 de octubre, porque digo famoso porque hay muchas partes del mundo occidental que estaban hablando de esta fecha, como es la fecha que inició todo. Este novencio, el 7 de octubre, se inició muchos años atrás, hace más de 60 y ya casi 66 años. Hasta el día de hoy, si vamos a hablar de la actuación, sigue el homicidio, sigue el castigo colectivo de parte del Estado civil de Israel y contra el pueblo indefenso palestino, el pueblo originario de esta tierra. Entonces, desde entonces, desde el 7 de octubre, las cifras, yo no me tomo mucho de las cifras, porque no son números, son humanos, son vidas, son almas. Hasta el día de hoy, ya son 189 días. Y durante estos 189 días, Israel ha cometido más de 2.940 masacres. ¿Qué significa masacre? Cuando lo damos el nombre de masacre, cuando se asesinan más de 10 personas. Entonces, imagínate, desde estos 6 meses, más de 6 meses, 189 días, Israel ha cometido 2.940 masacres, donde se asesinó más de 33.270, solamente en Gaza, no estoy hablando en Cisjordania, porque en Cisjordania también hay, se asesinaron desde el 7 de octubre, más de 500 almas y vidas palestinas. Entre en Gaza solamente, estoy hablando de los números de en Gaza, en Gaza, más de 33.200 palestinas y palestinas fueron víctimas de este homocidio. Entre ellos, el 78, el 75% son niños y mujeres. Hablando de niños, palestinas y palestinas son más de 14.500. Esta cifra es muy fuerte, porque nunca, en todas las historias, vimos en poco tiempo, como 6 meses que estamos hablando, que se asesinan este número de niños. Hay una cifra que habló la Naciones Unidas hace poco, dice que en todos los conflictos en el mundo, si hablamos de Sudán, de Ucrania, Rusia, en todos los paroles, en Yemen, en todas las partes en el mundo, las cifras de niños víctimas de estos conflictos en cuatro años no llegaron a 12.000 niños indígenas. Mientras, en Palestina, solamente en seis meses, un poco más de seis meses, Israel ha asesinado 14.500 niños indígenas. Y tenemos más de 9.500 mujeres, y los heridos ya llegaron a más de 75.000 heridos. Además de la destrucción de la franja de gasta, ya más del 80% de la franja de gasta, que es una franja chiquita de 365 kilómetros cuadrados, fue destruida. Estamos hablando de viviendas. Hoy en día, más de un millón de palestinos y palestinas no tienen viviendas porque fueron destruidas. Estamos hablando de familias. Estamos hablando de casas, de viviendas. La casa no es solamente piedra. La casa es memoria, la casa es futuro, la casa es el pasado. Ellos creyeron el futuro y el pasado. Sí, Ricardo, es importante también, aparte de las viviendas y los muertos, señalar que hay como dos millones de desplazados. Desplazados, sí, por eso. A día de hoy, más de dos millones de desplazados. Un millón quinientos solamente desplazados están en Rafah. Rafah es una ciudad todavía más chiquita, solamente es de 73 kilómetros cuadrados, donde viven ahorita los desplazados que hubieron del norte, donde fue el ataque terrestre del ejército de los estadounidenses de Israel. Entonces, entiendo que es una zona segura. Mientras en Gaza no hay una zona segura. Ahí, todos los días, en Rafah están atacando, bombardeando y matacrando. Bueno, pero el día de hoy hay más de un millón quinientos palestinas y palestinos están desplazados en Rafah, donde solamente la ciudad antes de este conocido, antes de esta ingresión, vivía solamente 300.000 personas. Entonces, imagínate la cantidad de gente que están viviendo o desplazando en una zona muy chiquita. Y el día de hoy, no el día de hoy, antes empezó a este señor conocido Netanyahu, amenazando que va a atacar igual a Rafah, donde va a haber más masacres, más cifras, aterradores, si él o su ejército entra en esta zona. Y aparte, he de señalar también la cantidad de periodistas asesinados. Sí, si quiere, yo no quiero. Mira, la lista de cifras son largas. Sí, hasta el día de hoy, desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, hay más de 140 periodistas que fueron asesinados. Ese nunca fue visto en cualquier otro conflicto en la historia, donde en un tiempo, en un lapso de seis meses, se asesinan 140 periodistas solamente en seis meses. Y se muestra que no es una guerra, es un homicidio. Israel, durante estos más de seis meses, no ha declarado unos objetivos, pero estos no son los objetivos de Israel. ha declarado que quiere liberar los rehenes. No ha podido con fuerza. Ha decidido, dijo que van a acabar con Hamad, pero no ha pedido. Entonces, esos son los objetivos declarados. Pero los objetivos no declarados es exterminar el pueblo palestino, es borrar Gaza, del mapa, de la fase de la mapa, y desplazar la gente por fuerza, sacarlos de sus tierras. Es ocupar más tierra con menos gente. Ese es el objetivo. El objetivo es, como yo dije desde el principio, es exterminar el pueblo palestino. Y ese se muestra en las cifras. Durante esta agresión, Israel, por ejemplo, ha destruido más de 200 sitios arqueológicos y patrimoniales. La infraestructura, los colegios, las universidades. Entonces, está matando, está destruyendo toda la posibilidad de la vida de los palestinos en la frana de Gaza. Ese es muy claro. Como siempre, desde que empezó eso, la magnitud de agresión, la magnitud de la matanza, de la destrucción, muestra que no es una guerra, sino es un jonecilio. Y este ha dicho todos los expertos de Naciones Unidas, que es Israel que está haciendo, es una venganza, es un castigo colectivo, y es un jonecilio. Riyad, ¿qué expectativas razonables pueden tener los palestinos y los que simpatizamos con la causa palestina, con la paz basada en la justicia y demás, de que no solo ocurra un pronto alto al fuego, sino de que cese, no la conflictividad, pero que cese por lo menos este ataque incesante, este genocidio incesante? ¿Qué habría que hacer? Mira, mira, en primer lugar, en primer lugar, mira, la causa palestina, el objetivo de Israel, del sionismo, es acabar con la causa palestina. Pero la causa palestina es una causa viva, es una causa justa. Tenemos, vimos, fuimos testigos, que en todos los rincones del mundo ha levantado los pueblos libres y llenaron las calles pidiendo justicia, pidiendo el cese al fuego mediato, pidiendo el que establece el Estado de Palestina, pidiendo que sancionan a Israel. Entonces, es una causa viva, no se puede acabar con una causa viva, no se puede acabar con la realidad, con la justicia. Pero, al mismo tiempo, este, que está pasando en Gaza, ha mostrado la cara verdadera del mundo occidental. Que siempre ellos cantan por los derechos humanos, cantan por la democracia, cantan por salvar la vida, que la vida es el más valorado, el más importante. Pero, este, que está haciendo Israel en Gaza, descubrió todo, así que todo este, este máscara, que ellos lo tienen, y mostró la cara verdadera del mundo occidental. Este, que está, que está pasando en, en, en Gaza, es un crisis, no a los palestinos, es un crisis a la humanidad, que, no ha salvado la vida de los palestinos. Este, igual, yo lo digo, cualquier, eh, persona, o cualquier, hasta país, que no ha condenado, el, 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 el homicidio que está pasando en Gaza, es cómplice, es cómplice con, que está pasando, eh, con el pueblo palestino. Pero, gracias a Dios, eh, la solidaridad, eh, con el pueblo palestino, eh, llegó a lo más alto, no, estamos viendo, millones, de millones, de millones de personas, están, apoyando la causa palestina, porque, para, eh, apoyar a palestina, no tiene que ser palestino, solamente, tiene que ser humano. Eh, estamos, eh, los palestinos, eh, estamos firmes, en nuestro territorio, porque el objetivo de Israel, es sacarnos de este territorio, es, es robar más tierra, es, eh, expender su, eh, su territorio, eh, es, pero, los palestinos, vamos a quedar firmes, y vamos a luchar, eh, por nuestra tierra, queremos, nosotros, los palestinos, yo siempre digo, no nacimos para solamente luchar, no nacimos solamente para hacer, eh, tierra, también nacimos para vivir, pero queremos vivir con dignidad, queremos vivir en nuestro territorio, queremos vivir, en, dentro de nuestro, eh, estado libre, independiente, con su capital, por salen oriental, este es, el objetivo del pueblo palestino, nosotros amamos la vida, nosotros queremos vivir, como cualquier otro, eh, humano en este, eh, mundo, eh, entonces, este que estamos buscando, es la solución, es, eh, el, 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 el mundo occidental a despertar, empezó a criticar a Israel, empezó a pedir a Israel, el respeto al fuego, y ahí también, el, el consejo de seguridad, eh, sacó una resolución, donde abstuvo, eh, Estados Unidos, al fin, después de tres veces de usar el veto, ¿sí? Y pidiendo una resolución que es obligatorio, que es, eh, eh, obligatorio para implementar, y desde, desde entonces, ya no hace, eh, cuantos días, doce días pidió de este, el, 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 del alto al fuego, eh, inmediato, y, para permitir la entrada de, eh, la entrada de, ayudas humanitarias, pero, como Israel es el hijo, eh, malcriado de este, comunidad internacional, de este mundo, del, del, del hijo malcriado del occidente, entonces, no ha cumplido con, con la solución, mientras, si otro país, si no cumple con una resolución, del, del, del consejo de seguridad, entonces, ahí, directamente, se ponen sanciones, pero ese es el, el problema, ese problema, es el tableracelo de este, de la, del, del mundo occidental, mientras, ellos, defienden, o, 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 apoyan la lucha, de la liberación de, de unos, y no permiten a otros, como los palestinos, a defender, y pedir su, liberación, que estamos pidiendo, pidiendo el fin de la ocupación, pidiendo que nosotros, establecemos, nuestro estado libre, independiente, estamos pidiendo que, eh, implementan, la resolución, ciento ochenta y uno, donde, crear dos, estados, ahí está, el estado de Israel, falta el estado de Palestina, y somos los, dueños de este territorio, somos los originarios, pero, ese, como yo les dije, es el doble moral, de, este, de la comunidad internacional. Riyad, eh, nosotros en el programa de hoy, más temprano, hablamos, de las tres fechas emblemáticas, de, para el calendario palestino, que una, eh, el veintinueve de noviembre, el día de la solidaridad internacional, con el pueblo palestino, otro, otro, y, y, antes de eso, el quince de mayo, que es el, conmemoramos la, la, la NACPA, que es el catástrofe del pueblo palestino, en el, 1948, donde, fue, lo mismo, fue, un, un, un homicidio, pero, en aquel tiempo, no había, eh, no, no, no era, un homicidio televisado, como, el día de hoy, mientras hoy, todo el mundo está viendo con ojos propios, eh, que está, eh, haciendo Israel, un homicidio, eh, y está usando, eh, el, el, el arma del hambre, contra un pueblo, esa es la primera vez, Israel ha cambiado, ha cambiado las reglas de guerra, nunca, eh, fuimos testigos de, que un, en una guerra, los hospitales, son objetivos militares, que entraban, que bombardean, a los hospitales, es, es impresionante, es, es algo, no se puede, eh, entender, como el mundo occidental, el mundo civilizado, permite, un estado, eh, como Israel, hacer estos tipos de masacres. Riyad, este, también mencionamos otra fecha, que fue el 30 de marzo pasado, que fue el día, de la tierra palestina, que fue el primer, gran levantamiento, de los árabes, eh, en el estado israelí, y obviamente, en, en, en muchos refugiados, y demás, este, por el 30 de marzo, este, le, no le contamos todavía, pero, quiero que comentes un poco, hicimos, un acto, sí, en, en un acto, gracias a la, el, la municipalidad de la plata, la ciudad de la plata, el intendente, y todos su, los secretarios, y el secretario de ambiente, entonces, hicimos un acto muy lindo, eh, muy simpélico, eh, donde, eh, sembramos, o plantamos, dos árboles nacionales, un, eh, palestino, el otro, eh, argentino, el olivo, es el, el árbol nacional de palestina, y, el embú, es el árbol nacional de, de Argentina, entonces había, en, en el, en el parque, si no estoy, mal, eh, Alberti, Alberti, sí, sí, fue un acto, muy, eh, muy lindo, eh, donde había, muchos, argentinas y argentinos, eh, solidarios con nuestra causa, y, donde, de verdad, los discursos que yo he escuchado, del, del subsecretario, y del secretario del ambiente, eh, fueron unos, eh, discursos, eh, de verdad, que muestra, eh, el, 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 el amor por la justicia, primero, el amor por, por aplicar los derechos humanos a todos, y, eh, defender, eh, en primer lugar, la justicia, y defender la autodeterminación de los pueblos, eh, esos valores, eh, nosotros, eh, eh, de verdad, que llevamos muchos años, eh, luchando, para tener, nuestro, nuestro autodeterminación. Sí, nosotros, humildemente, de esta radio, y mi persona, eh, vamos a, a seguir colaborando, en la ciudad de La Plata, y en otro lugar, donde tengamos, alguna influencia, de contacto, para que, cada vez se conozca más al pueblo palestino, y sus fechas emblemáticas, eh, por eso vamos a tratar de, de cuidar, y después, este, enaltecir ese hecho, con alguna placa recordatoria, en el parque de Alberti, en el futuro próximo, este, eh, para que la gente, eh, conozca lo más posible, y no circuncribirnos a los que ya son solidarios, sino buscar ampliar la solidaridad, y la solidaridad empieza por conocer, porque mucha gente, por más que la información esté disponible, no, no accede tan fácilmente, entonces uno tiene que, claro, tratar de clarificar lo más posible. Exacto, 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 Santiago, ese yo lo agradezco mucho a ustedes, de verdad, hay, de verdad, es, Argentina, tiene un pueblo muy solitario, y, 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 yo fui, testigo de eso, eh, cuando empezamos a hacer la campaña de, eh, de ayudas humanitarias, eh, a Gaza, ahí, eh, cuando, hicimos esta campaña, y, fue en la sed desde la embajada, de verdad, durante, solo, durante una semana, nosotros allanamos, eh, un quincho completo, grande, de, de ayudas humanitarias, y ahí, aparecieron los argentinos, eh, viniendo todos los días, durante una semana, en, en, todas las horas, primos de la mañana hasta la noche, y recibimos muchas ayudas, y ese, eh, se muestra, eh, que el pueblo argentino, es un pueblo, eh, generoso, en primer lugar, solidario, y, y de gran corazón, de verdad, y también tienen conocimiento, sí, la, la gente sí tienen conocimiento, sí, la gente sí saben, de la causa palestina, sí saben, de los sufrimientos del pueblo palestino, que lleva 76 años, bajo, eh, un régimen, eh, de apartheid, el, del Estado, de la Unión Israel, y este, este, fue, fue declarado, no de los palestinos, diciendo que es, sí, nosotros estamos, estuvimos llamando al mundo, que nosotros estamos, bajo un régimen militar, régimen militar, régimen de apartheid, pero quien, eh, declaró eso, es los, eh, ONG, las, eh, organizaciones internacionales, de, de, de derechos humanos, como Human Rights Watch, y Amnesty International, y, y hasta, en organizaciones de, eh, israelí, de, de derechos humanos, se llaman Betzinem, que, declararon que, que hace Israel, en los territorios palestinos ocupados, es un, eh, régimen de apartheid. Eh, yo, yo quiero hacer un llamado, un llamado a todos, eh, y vuelvo a decir, ustedes no tienen que ser árabes, no tienen que ser palestinos, para defender, eh, la causa palestina, solamente tienen que ser, eh, humanos, que está pasando con el pueblo palestino, si es, no es una guerra, es un homicidio, y, el pueblo palestino solamente, pide su libertad, pide su, eh, autodeterminación, pide su estado, y, este, no, no podemos, lograr, eh, la paz, mientras hay ocupación, es la única solución, es terminar con la ocupación, es, la única solución, y la paz en el Medio Oriente, es, eh, la creación, es la solución de los dos estados, donde viven, uno a otro, a, uno, al lado del otro, con, con paz, y armonía, y seguridad, esa es la única solución, no hay otra solución. bueno, Ríad, te agradezco muchísimo, nos incidimos un poco en el tiempo de nuestro programa, y le pedimos disculpas al programa ulterior, pero, es interesante seguir hablando, y, y, bueno, y, para tanto, te vamos a seguir, eh, llamando para conversar, para que actualicen los datos, y para que nos hable también de las actividades que tiene la embajada, que son muchas, culturales, históricas, y demás. Bueno, te mando un grandísimo abrazo. me invito a todos, tenemos, tenemos el 3, el 20 de, de, de marzo, tenemos una actividad de 6 a, de 18 a, 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 22 horas, en la sede de la embajada de Río Bamba, 9, 81, un, un, una actividad cultural. Bueno, lo difundiremos, te mando un gran abrazo, y a todo el personal de la embajada, y, y, amable, feliz, 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 gran abrazo, eh, hemos terminado con esto, el primer programa de la tercera temporada de, de Olivos y Piedras, hasta el próximo lunes, porque este programa se transmite el lunes y viernes 17 a 18, nuevamente disculpas al programa ulterior y a la radio rebelde AM740 que nos ubica.